El liderazgo es indiscutible en la selección nacional, cuando ingresa al campo incluso recibe la banda de capitán. Paraya Ruiz asume un rol que es prácticamente desconocido para el volante, ya que en la mayoría de competiciones oficiales siempre fue titular. El juego ante Nicaragua fue el número 17 de Ruiz en Copa Oro, de ellos solo 4 fueron como suplentes. En el 2011 había sido el último juego en el cual Ruiz se quedó en el banquillo. Me siento muy bien, con muchas ganas. Yo le dije, sea de inicio, sea de cambio, voy a aportar la experiencia y el fútbol que todavía manejo ahí dentro del campo. Y así lo hice, me sentí cómodo y creo que el equipo también se sintió cómodo y al final ganamos todos hoy. El volante sigue siendo pieza clave del equipo y aunque por ahora le tocará esperar, el técnico Gustavo Matosa dejó abierto la posibilidad de que pueda ser titular. Los minutos que tenga en cancha serán fundamentales para el futbolista. Lo más importante es que se usen las cualidades individuales para el bienestar del equipo, entonces vamos a trabajar en lo colectivo y al final será uno que meta el gol, pero por un trabajo colectivo. El último partido como titular de Ruiz fue en la fecha FIFA de marzo ante Jamal.